Hola, me llamo Rol y no conozco a nadie que se llame como yo Dicen los demás niños que mi casa es extraña, tengo un cactus y una araña La ropa de mi armario la ordeno por colores como todos mis aviones Mi abuela toca el ukelele desde que se levanta hasta que se vuelve a la cama Dice la gente que soy diferente, dicen mis padres has de ser valiente Dice la abuela que en el mar no hay dos cosas iguales y todos somos especiales No hay dos cosas iguales y todos somos especiales Todos somos especiales Todos somos especiales Hola, me llamo Rol, le tengo miedo al fuego de mayor seré bombero Los niños me llaman raro porque mi bocadillo es de jamón, mostaza y pepinillo En verano no me pongo moreno, me salen muchas pecas repartidas por el cuerpo Me gusta jugar con las palabras y con una vocal decir frases increíblemente largas Dice la gente que soy diferente, dicen mis padres has de ser valiente Dice la abuela que en el mar no hay dos cosas iguales y todos somos especiales No hay dos cosas iguales y todos somos especiales Todos somos especiales Amén.